Yeah, Mike Stanley Qué lindo es tu amor, qué bella eres tú La que yo he soñado, mi mayor virtud Te conoce un día y vas caminando Y con tu sonrisa creo que me iba hechizando Creo que eres la niña que siempre he buscado Hoy gracias a Dios por haberte encontrado Prometo llamarte y tenerte a mi lado Que tengamos digno y vivir abrazados Que me falte el sol, que me falte luz Que me falte todo pero menos tú A ti te busqué, así te soñé Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré Que me falte el sol, que me falte luz Que me falte todo pero menos tú A ti te busqué, así te soñé Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré Creo que eres la niña que siempre he buscado Hoy gracias a Dios por haberte encontrado Prometo llamarte y tenerte a mi lado Que tengamos digno y vivir abrazados A este amor Yo tienes We got this We got this Well now that you know My feelings for you The love of my life, baby girl, it's you Come give me your love I swear this is true A promise that I'll always be there for you Es que eres la niña que siempre he buscado Hoy gracias a Dios por haberte encontrado Prometo llamarte y tenerte a mi lado Que tengamos digno y vivir abrazado Que me falte el sol, que me falte luz Que me falte todo pero menos tú Si a ti te busqué, así te soñé Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré Que me falte el sol, que me falte luz Que me falte todo pero menos tú A ti te busqué, así te soñé Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré Yeah, 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 yeah I love you, girl Mike Stanley Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré Llegaste a mi vida, baby, al fin te encontré